Con el palo de una escoba improvisaba una guitarra y entonaba una canción Todo el mundo le gustaba la manera que cantaba lo hacía con emoción Era un niño callejero que jugaba la pelota y jamás quería estudiar Los amigos de la infancia los llevaban a las fiestas para sentirlo cantar Después tuvo una guitarra verdadera y junto a ella a la gran ciudad se fue Era todo su equipaje, un bagaje de ilusiones y una montaña de fe Y fue con orgullo un lustrador tu lavacopa Fue peón, fue carpintero, trabajó los días enteros Y fue con orgullo un lustrador tu lavacopa Fue peón, fue mandadero, trabajó los días enteros Con el paso de los años tuvo golpes y fracasos pero un buen día triunfó Sus canciones se escuchaban, las muchachas lo adoraban, allí un ídolo nació Y aquel niño de la escoba, hoy es todo un gran artista, siempre está en televisión Se cumplieron sus anhelos, hoy ya casi toca el cielo, realidad fue su ilusión Y fue con orgullo un lustrador tu lavacopa Fue peón, fue carpintero, trabajó los días enteros Y fue con orgullo un lustrador tu lavacopa Fue peón, fue mandadero, trabajó los días enteros Fue peón, fue mandadero, trabajó los días enteros Fue peón, trabajó los días enteros